No sé que a mí, la gloria va a ser En el barrio en la casita se ha formado la televera En el barrio en la casita se ha formado la pondera Calabuelos con perros con su calma la suicidera Calabuelos con perros con su calma la suicidera Ay mamá, ¿qué pasó? Ay mamá, ¿qué pasó? Ay mamá, ¿qué pasó? En el barrio en la casita se ha formado la televera En el barrio en la casita se ha formado la televera En el barrio en la casita se ha formado la televera